Hola aventureros, ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy daré una noticia bastante importante que merece la pena hablar y puede afectar tanto a los nuevos como viejos jugadores. De paso, daré un anuncio importante al final. Bien, quizás algunos o algunas ya lo saben o tal vez no lo sepa, pero el día 6 de abril, Hagex anunció un incremento en el precio de la membresía. Pasando de 10 dólares al mes, a 12 dólares al mes. Muchos pensarán que esto no es la gran cosa, pero esto puede afectar positiva o negativamente al juego. En los inicios del juego la membresía costaba tan solo 5 dólares pero debido a los factores de inflación y costos de producción en videojuego, la membresía se tuvo que acoplar a los precios de la competencia. Actualmente la membresía sigue a un precio igual, estos cambios se añadirán el 18 de abril de este año. Esto también afectará de una manera bastante fuerte el precio de la bonud. Pasando de 40 millones de monedas de oro a 50 y hasta 65 millones de monedas de oro. Lo cual traería un problema para los usuarios gratuitos en generar su primera bonud. Este hecho también me afecta. Debido que no estoy seguro si podré costearme la membresía a futuro y sobre todo si este aumento de precio traerá como consecuencia una disminución en el número de jugadores recurrentes tanto en Runescape 3 como en el Runescape antiguo. Por suerte yo compré 2 años de membresía antes del aumento de precio, pero igual a esperar que sucederá en un futuro. Mi recomendación es que compren la membresía antes del 18 de este mes y comprar tantas bond como les sea posible para revenderlas si es que tienen suerte. Esperemos que este aumento no sea tan grave en los países extranjeros. Ya por último está el anuncio. Reabrí mi cuenta de Twitch y decidí volver a hacer directos, aunque eso sí, perdí muchos subs ya que dejé los directos hace 7 años, pero no me molesta volver a empezar. Hago directos casi a diario de todo tipo de juego en especial de Runescape 3 y Runescape antiguo. También he estado pensando en crear grupos en Facebook, Twitter, Instagram y Discord de este canal. Pero, no estoy seguro de hacerlo. Así que quiero que ustedes elijan y para eso volveré a hacer el mismo experimento que hice con el anterior video y es... Si este video llega a 20 likes, haré los grupos como previamente mencione. Y ya por último quiero hablar de un apartado que puse tanto en Twitch como en Youtube llamado Donativos. Te preguntarás, ¿para qué es esto o acaso viviré de los donativos? No, en realidad estos donativos son para poder comprar una PC mejor y así hacer mejores videos y directos. Debido a lo vieja que es mi PC mis videos no están en tan alta calidad, tardo un poco en hacer videos porque el editor se me traba, y los directos me van con tirones de FPS. Me gustaría en serio comprar un equipo nuevo de manera inmediata, pero el dinero que gano en mi trabajo, no me alcanza para poder comprar una PC mejor. Obviamente si tengo una mejor PC, ese apartado de donativos será eliminado de manera permanente por obvias razones. Bien, eso sería todo. El siguiente video será la segunda parte de las guías de dinero en Runescape 3. La verdad me quedé impresionado porque se completó el número de likes que pedí, a pesar de que lo dije en plan broma pensando que no se lograría, pero se logro. En fin, sin más me despido. 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 Gracias.